Las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o en el 914-46-0000 o en parafarmaciabundonatural.es. Esto Alfredo, pues como bien decía José María, es una parte más de la banalización de la política, creo que era Pilar la que decía el otro día en Twitter, el dedo y la luna, ¿no? Y continuamente la gente nos quedamos atontada, nos quedamos. Mucha gente se queda atontada mirando el dedo y no ve la luna. Esto, pues distraen a la gente, a su gente, a su parroquia la distraen con esto, mientras no están en los problemas reales. Y ellos van chupando del bote y siguen viviendo. Lleva mucho tiempo, ya hay un rubrico que hablamos de lo que quieren que hablemos. ¿Tú te das cuenta que hay cosas muy gordas que pasa algo y alguien siente que casualmente pasa algo, que aunque sea una auténtica gilipollez, hablamos todos de ello porque es la bomba y un día y otro día y al quinto día ya no nos acordamos de lo gordo que haya pasado. Con eso pasa lo mismo. Yo evidentemente al señor, por decirle algo, Évole, no le trago de 2018, en el cual llevó a la portavoz de Podemos que dijo, siendo abogada, que toda la comisaría de policía se torturaba. Yo como responsable del sindicato pusimos una denuncia penal contra esta individua. ¿Qué fue de aquello, Alfredo? La archivaron. La archivaron. ¿Era libertad de expresión? Libertad de expresión. Joder, qué tranquilo que acabo de quedar. Pero le di la opción, oye, estaba grabado, le di la opción al tal Évole de que me llevase uno a mí, a cualquier portavoz policial, para que ya que la policía no lo hacía, nos defendiésemos con números y con realidad policial. ¿Y te contestó? No, no, ni se preocupó. ¿Sabes por qué, Évole? No tienes huevos de llevar a Perdiguero a tu programa. Este corte, unas cuentas que ya me conocen, a mí, a otros, y al Vice, y a Negre, y a Inda, que le siguen y tal, pues podéis... ¿A qué este corte no lo subís esta noche a vuestro Tweet Live o mañana? Lo vuelvo a repetir, os lo pongo fácil, 15 segundos, como el llorado Rubalcaba, Jordi Évole, dos puntos. No tienes huevos para llevar a Alfredo Perdiguero, o a Samuel Vázquez, o a un policía libre, libre, a tu programa, hacerle una entrevista. Pero hacerle una entrevista calzón quitado. No esas entrevistas facilonas que le has hecho a gente, a Etarras, y a gente así, o amigos tuyos como Tegui. Llévate a Alfredo Perdiguero si te atreves. Bueno, gracias, Eurico. Y además, esta mañana he estado viendo, se lo decía Pilar, en el Twitter, cortes que han hecho de la entrevista de ayer. Digo que ni me preocupan. La señora esta que está vicepresidenta, esos arpamentos que hace y cosas, me parece que están haciendo otras cosas más que en vez de hacer declaraciones, a mí me pone muy nervioso. Por tanto, no me aporta nada. ¿Cómo llamas tú la...? La Hello Kitty de la política, siempre. Pues no me aporta nada, y el otro sectario menos todavía. Por tanto, ni me molesté en verlo anoche. Pero voy un paso más allá. Cuando vemos puntualmente cómo la señora cuenta lo de cuenta, y la izquierda, la izquierda, la gente de izquierdas, hoy le ha enfenestrado, porque en tres ocasiones le ha preguntado solamente por quién era más machista, si Pedro Sánchez o el de Moño. Pablo Iglesias. El macho alfa, el macho alfa. Bueno, pues por eso, es que me metieron 80 días la policía por decir el del Moño cuando llevaba Moño. Pero bueno, esa es la democracia de esta policía que tenemos ahora mismo. Entonces, no, 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 gesticulo precisamente porque te iba a arrematar el balón en cuanto te callaras. Pero es que ya no te quiero arrimar más el tono al caballo, o sea, que se te acabe calentando la buquia con razón y te caiga el número 22. Entonces, a lo que voy es que decían que el entrevistador había sido muy, muy, muy cortito, que había sido muy, muy, muy torpe y que evidentemente preguntar sobre esas cosas tan simples, tan banales tres veces y no por el resto de cosas que importaban a los españoles era una vergüenza. La izquierda, Aurico, si oyes a la gente de izquierdas, porque resulta que en todas las televisiones, todos los contraproductos son de izquierdas, mayormente, salvo tres cosas puntuales. Y claro, y todo, el han defenestrado la entrevista que hizo el señor este, por tanto, no hay nada que decir. Que me llame si quiere. Gracias por la... No, no, que te llame y lo volveré a repetir. Évole, no tienes huevos para llevar a Perdiguero a tu programa. Carlos García Barret. Hashtag no tiene huevos. Venga. No, hashtag Évole, no tienes huevos a llamar a Perdiguero. Igual es un poco largo, pero bueno, algo se nos ocurrirá. Carlos García Barret. Yo no me lo perdería. Perdiguero es un tío, tienes decenas de miles de seguidores en Twitter. Twitter. Joder, tú te mueves muy bien. Yo Twitter... Y es que llevo dos años baneado por Twitter. Dos años baneado, en el cual la gente no me encuentra. Me ponen siempre que pinchas la gente que no me sigue. Ojo, que tienes un perfil que tiene material delicado y veo cosas puntuales que no hay nada delicado, pero el Twitter, ¿sabes? Ha cambiado y con él los más sigues lo mismo. Ojo, él... ¿Y con él los más sigues igual? He puesto una queja a la agencia española por la gente de datos española e irlandesa. Y estamos ahí en negociaciones. Bueno, yo tengo alguna persona a la que quise mucho hasta hace un año. Yo, que también estaba baleada porque, bueno, esta vez se salía del mapa, la tuvieron baleada, luego cerraron la cuenta, ahora se la han vuelto a devolver. Es complicado el panorama de la libertad. Yo tengo solución para eso, ¿eh? Carlos, tú tienes un... Ya, ya lo sé. Trabajo con los mejores espíritus informáticos. Lo sé, pero... Hay ni problema. Es así que te voy a pedir, como el papel de plata del otro día que estuvimos un rato hablando de ello, esta no la des en público, pero esta luego nos... Vamos, a menos que quieras, pero esta luego nos la cuenta... Se puede hablar. A mí lo que me hace gracia es del discurso protagonista que tienen esta gente, que parece que quieren que llegue a las personas más... De perfil más bajo, a la gente con menos entendimiento, porque realmente no dicen nada. Que se lo creen, Carlos, que se lo creen. Son discursos banales que realmente, como dice la compañera, son muy generalistas. Al final es propaganda comunista, no hacen otra cosa que regalar el oído. Pero luego realmente no dan soluciones, no abordan problemas grandes. No se ven... Ya aparte de que ellos siempre anuncian cosas que luego nunca prometen, se repiten con los embustes que tienen desde toda la vida, van pasando, va pasando el tiempo, van haciendo que la gente se olvide y como dice el compañero también, al día siguiente de un problema grande hay una bomba de humo en la cual se basan todos y como la mayoría de los periodistas que hay hoy en día en las televisiones que tenemos, que ya están, se saben que están más que... que bueno, están pagadas, ¿no? Y la mayoría pues sirven a lo que tenemos ahora, al Estado que tenemos, que realmente no dejan hacer otra cosa que sea hablar de lo que a ellos les interesa. O sea, es que no entiendo otra cosa. Y la política, yo realmente siempre he sido muy apolítico. Yo tengo unas ideas que realmente yo creo que para mis 47 años están un poco anticuadas con respecto a lo que entiendo que es el derecho de bienestar. No te he visto nunca. Sí, hombre, yo milito en Podemos. Lo que pasa que, claro, lo que pasa es que estoy de infiltrado. ¿Estás de infiltrado? Claro, estoy de infiltrado. ¡Cacho que eres! Bueno, yo... Yo te conozco y te llevo haciendo entrevistas desde hace 10 años. Sí, más o menos, más o menos. Sí, sí, más o menos. Bueno, pero tú eres un profesional, en tu caso es normal. Es cierto que mi sector, mi sector es la inteligencia, la investigación, que siempre he tutelado, ¿no? Como es el que dice, por la Policía Nacional, que son compañeros de, vamos, todo el respeto a los cuerpos de seguridad. Y yo trabajo en el aspecto privado. O sea, yo siempre me muevo en lo privado. Pero estoy en la calle y yo veo lo que hay. Entonces, a mí la política realmente no me suele interesar. Pero sí tengo ese termómetro que veo cómo está la gente en la calle, cómo está el trabajo, cómo está la situación de desesperación de las personas. Veo toda la delincuencia de cerca. Y al final lo veo porque si yo cojo mi teléfono o abro el correo en mi ordenador, veo todo lo que me demandan las personas. Yo tengo un formulario, mi página web, donde la gente me pide las cosas que quieren que investiguemos. Y al final son temas civiles, porque nosotros somos sobre todo, lo que tocamos es el tema civil, donde nos piden... Bueno, claro, está fácil de todo. Porque, por ejemplo, yo llevo también homicidios que realmente se han derivado en lo judicial como muertes accidentales y la familia crea una segunda oportunidad. Entonces, esa segunda oportunidad de investigación que ya no la prestan los jueces porque no ven una motivación y cierran, nosotros, claro, la suelen archivar en un archivo provisional y entonces nosotros tenemos que darle una motivación al juez. Entonces, veo todo tipo de cosas. Entonces, claro, lo que te quiero comentar es que veo la desesperación en las calles, como hemos estado hablando antes del tema de la ocupación. Es una cosa que el desamparo de una persona mayor, como decíamos antes, con ochenta y tantos años que ya está jubilada, tristemente sabe que le quedan años o menos en la vida y que está viendo que pierde todo lo que tiene, esa persona desamparada, eso sí es un desamparo. Una persona que ha estado cotizando toda la vida en España, donde ha criado unos hijos, donde son una familia trabajadora. A que venga un inmigrante que le des... Con un efecto llamada viene y a lo mejor no viene a trabajar y le está dando todo para que empiece desde cero y no cuidamos de los nuestros. Esto es un debate que no podría acabar. O sea, podríamos estar así toda la noche. Desgraciadamente sí. Ponedme el total de Irene, porque una de las derivadas de la pantomima del circo este que montaron ayer, el tal Évole y Yolanda Hello Kitty Díaz, y no la menor, digo, es esa malísima, malísima, malísima relación que hay entre Podemos y Sumar, que personalmente a nosotros nos la rasca con perdón, pero no en tanto en cuanto puede ser una forma de terminar de darle la puntilla al figura y a todos sus secuaces y de que a partir de diciembre, de enero de 2024, España vuelva a poner pie en el fondo de la piscina, a ir subiendo y no digo ya alcanzar unas cotas de desarrollo en poco tiempo, porque va a ser muy difícil, porque han hecho mucho daño, desproporcionadas, pero que vuelva a ser un país normal, por Dios. Esta mañana Irene estaba con Trita, porque, claro, porque es que ve que Yolanda tiene apoyo y a lo mejor otras cosas desde la Moncloa, y ellos están tristes porque es que no se está contando con Podemos. Y es que Podemos, encuesta de este fin de semana, de voz populi, un saludo al maestro Cacho, les da un 6%. Podemos se queda en lo que los que se dedican a la demoscopia a llevar un partido del 6%, ocho escallos. Irene Botero. Es muy preocupante que Yolanda Díaz siga reforzando esa idea, esa posibilidad de que Podemos y sumar no vayamos juntos a las elecciones. Creo que eso genera mucha tristeza en mucha gente y creo que a Podemos nos toca hacer nuestra parte, que es lo que estamos haciendo, llegar a más acuerdos que nunca para estas elecciones municipales y autonómicas, defender la unidad y seguir defendiendo, a pesar de los reproches, lo que creemos que es una buena opción, que es que haya un acuerdo de coalición entre Podemos y sumar para concurrir a las siguientes elecciones generales. Bueno, voy a hacer una excepción y voy a poner seguido otro total de otra dirigente de Podemos también, en este caso, bueno, es portavoz y aparte es una dirigente madrileña de ese partido político que ya está hundido, por eso les llamo hundidas Podemos, porque me parece bien a mí, igual que ellos llaman a otros otras cosas, que es Alejandra Jacinto, creo que se llama, que es una chica también que fuera de Madrid, creo que la conocen en su casa y solamente se iba a cenar. Alejandra Jacinto, lo que está es muy dolida, porque en otro pasaje de la entrevista, Yolanda Díaz dijo que, no lo dijo, es que cada vez que nos quiero castigar, porque la entrevista era medio camino entre el infantilismo barrio se llamó la payasada y episodios mochornosos como el que hemos visto. Dice, bueno, dice, tú confiesa, confiesa, Yolanda que estás sentada en Madrid, le decía el figura, el comunicador, ¿tú le vas a votar a Podemos o le vas a votar a más Madrid? Y tal, hombre, hombre, Jordi, no me preguntes eso, no me preguntes, ah, bueno, entonces le vas a votar a Mónica García, claro que le va a votar a Mónica García porque la tiene integrada en su plataforma va. Y claro, pues esto a los de Podemos de Madrid les ha sentado a cuerno quemado y esta mañana pues estaban tristes, pobrillos. Alejandra Jacinto. Pregunta, yo lo que me siento es convencida, convencida de estar haciendo las cosas bien, convencida de haber sumado a Madrid con todas las fuerzas políticas que han querido sumar, Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, y preparada para desalojar al gobierno del Partido Popular de la Puerta del Sol. ¿Qué tal? Buenos días, por volver a intentarlo. Bueno, me da igual con mayoría absoluta, hombre, vosotros lógicamente, igual que Vox trabajará para obtener el mayor número de escaños posibles en la Asamblea de Madrid, la mayoría absoluta son 69, pero lo cierto y verdad es que os lo están poniendo en bandeja. Si es que la izquierda, lo vuelvo a repetir porque ya me ha llegado la onda de que molesta mucho, no vais a ganar ni en los próximos 50 años, ni en un siglo entero, ni entrando por la ciudad universitaria. Y desde luego con estas figuras, vamos, olvidaos, además de habernos aplicado 155 a Madrid, claro, con esto estaréis encantados, si es que os están poniendo el triunfo en bandeja. A vosotros y a Vox también, quiero decir, porque al final, pues se trata de que las cosas sigan funcionando como han estado funcionando hasta ahora. Pues no había visto estas declaraciones de Alejandra Jacinto y es el fiel reflejo de la circunstancia de que ni siquiera van a alcanzar el 5% que les dé representación parlamentaria. Ojalá porque la tontería son siete escaños, ¿eh? Efectivamente, y por tanto van a contribuir con ello a darnos la mayoría absoluta, pero la mayoría absoluta nosotros la vamos a ganar convenciendo a los vecinos de la Comunidad de Madrid, convenciendo a los madrileños de un modelo que lo que busca es la libertad individual, la generación de riqueza mediante el esfuerzo y una esperanza de futuro basada efectivamente en que haya oportunidades para todos. Y el modelo de Alejandra Jacinto y Podemos es lo que llaman la nueva izquierda, el comunismo vestido de Armani, que lo que propugna al final es la paguita, el dirigismo y la intervención de la economía que nos haga dependientes del Estado y por tanto que no tengamos un proyecto de vida para el futuro. Oye, como me queda pilar pocos minutos para terminar este bloque y para que el último entre limpio, y ya veréis por qué, con nuestro común y buen amigo Sergio Fidalgo vamos a hablar de Cataluña y vamos a hablar un poquito del Barça, de Joan Laporta y de todo lo que tiene que ver alrededor. Por ejemplo, el pantallazo de Pedro Sánchez del figura en el correo. Le daba una entrevista este fin de semana al grupo Vocento. Venga, Pedro Sánchez. No creéis que esto se lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. No. Pido perdón a las víctimas por los efectos indeseados de la ley del solo sí es. Y bueno, el titular, claro, es un titular de prensa generoso porque el tono, a mí no me sonó nada, pero para nada, a tono contrito, a tono de chaval que le ha pillado la madre robando chocolate de la nevera. Mamá, perdóname, no va a volver a ocurrir esto. Sí hay que pedir, pero es que es arrogante hasta cuando intenta no serlo y hasta, claro, es que ya están viciados que son cinco años y es mucho tiempo y tal. Entonces, pide perdón ahora seis meses después, pero los tipos siguen diciendo que es una buena ley, siguen diciendo, Pilar, que esto han sido errores técnicos. Y ya, bueno, lo de estos días, Irene Montero, ya el otro día que lo pusimos aquí, pero como chiste y nos reímos un rato por no llorar, porque hay casi 100 violadores en la calle, Irene Montero diciendo, después de sacar pecho, perdón, durante meses, que esto era una ley suya, un éxito y tal, que no, que el barrón era Pilar Job, que eran los socialistas. O sea, es bochornoso. Sí, como tú dices, en el titular es muy generoso, porque si hay que pedir perdón, esto dice mucho del personaje, de la poca moral que tiene. O sea, no pide, hombre, chulo total. O sea, como decir, a estos pobres que me están haciendo aquí ruido y molestando, pues oye, mira, si hay que pedirles perdón para que se tranquilicen a estas mujeres que han visto sus violadores puestos en la calle antes de tiempo, pues oye, mira, se pide perdón y que se callen ya, que se callen ya, porque... Y luego también cuando decimos, la ley de Irene Montero, la ley es de Sánchez, es del gobierno de Sánchez. La ley que ha provocado este tsunami contra las mujeres es la ley de Sánchez. No lo olvidemos. Por mucho que diga ahora, si hay que pedir perdón, a mí es que me provoca, ¿qué te dirías, como esa forma de hablar tan superficial con la mandíbula que se le descuelga, si se le pone cara de... no sé cómo decirte. No, lo más que se le queda muy rígida en algunas ocasiones y no quiero profundizar, no quiero profundizar, pero luego se ha hablado, sí, a veces, porque es que es muy evidente. Y es vergonzoso. Y luego, y en política, se pide perdón asumiendo responsabilidades. ¿Quién ha asumido responsabilidades de esta ley? O sea, pedir perdón, ¿qué es pedir perdón en política? Siete meses después, Pilar. Hombre, pero yo pido perdón si te piso y te hago daño. A los dos meses dijo que era la mejor ley que había en España, una ley extraordinaria. Exacto. Dos meses después de esto y había gente quedando en libertad y con la rebaja de condena. Dice, Zurico, hay 943 que se han beneficiado y 103 en libertad. Ojo, faltan cuatro audiencias provinciales y faltan cuatro tribunales superiores de justicia. Que siguen sin suministrar los datos. Claro, y han estado cinco semanas en asunto oscurantismo porque no han querido comunicar la información. Que yo, ojo, que a ver dónde viene, que casualmente oculten cinco semanas los datos de los que hay. Y ahora, como tú dices, pide perdón. ¿Pide perdón siete meses después? Y ahora, para pedir perdón, tienes que asumir que ha habido. ¿A quién ha cesado? ¿A quién ha dimitido? ¿A quién ha...? ¿A nadie? Por tanto, este perdón, ¿qué perdones? Ni que gaitas, como diría mi abuela para descanse. Que no me toquen los pies. Que es que no tienen razón de ser. Que es que esto es de cara a que quedan un mes y pico para las elecciones. Y como han visto que el goteo de votos y todas las encuestas le ha perjudicado severamente, a lo mejor es para el carmen a los suyos, pero que tengan un poquito de sentido común. Que estamos diciendo, a falta de cuatro urincias provinciales y cuatro tribunales de superior justicia, hay, las últimas cifras, 943 agresores sexuales que se han beneficiado de esta ley. Hiciendo tres liberados, puestos en libertad. Vamos a enterarnos si por un casual alguno de estos vuelve a pecar. Voy a pecar. A reincidir, lo hemos comentado en los últimos meses. No, a reincidir. Y yo esto, las dos o tres veces que lo hemos comentado, siempre lo digo con muchísimo cuidado. Dios quiera que no haya que lamentar una desgracia. Y no quiero citarla, pero todo el mundo sabe a lo que me puedo referir. Es decir, a algo irreparable que puede ocurrir. En mi despacho ha entrado... Esto es parte de tu territorio también, seguro que recibes gente todos los días. En mi despacho ha entrado, recientemente, hace como tres semanas, una familia, la cual sufrieron un asunto de violación y el individuo está en la calle. Y en mi despacho ha entrado, precisamente, ese control de esa persona porque se sienten desamparados. O sea, hazte una idea de que eso es un efecto colateral de lo que es esta ley. Es un daño más, o sea, que tengas que acudir al sector privado... Le pregunto al Carlos García Barret, profesional del sector privado, la policía, es que tampoco puede dar abasto a todo. Si no hay denuncia no van a entrar, no pueden entrar. No pueden entrar, además, porque no hay denuncia. Y entonces, ¿cuál es la recomendación? Porque, claro, conocimos el caso de una persona en Zamora, como es mi ciudad, y además creo que fue la primera, que salió el tipo y la amenazó varias veces, además públicamente, para términos muy gruesos, y claro, ella aterrada en horas 48, pues tuvo que irse de la ciudad. Pues precisamente están contratando los servicios, por lo menos en mi despacho ha entrado eso, el servicio de vigilancia y control a una persona que acaba de salir precisamente amparándose con esta ley. O sea, no hay más. Tienen que gastarse el dinero para que esta familia esté tranquila. ¿Qué es más sutil, Carlos? Y te traeré más, porque encima paro dar pistas a estos hijos de satanás. ¿Qué es más práctico, proteger o establecer un cierto sistema privado, claro, de contravigilancia o de escolta a la víctima o vigilar al posible agresor? Al agresor. Siempre. Porque normalmente se monta un operativo, evidentemente eso es un coste muy grande para la familia. Es que eso vale mucho dinero. Claro, pero según el patrón de vida de esta persona, en este caso la chica afectada, la familia han hecho una recolecta para poder pagar los servicios nuestros de investigación, donde controlamos cuando ella tiene que salir, igual que se le hace el servicio de escolta a las mujeres con el tema de violencia de género, y por ejemplo nosotros en Andalucía la paga la Junta, pues es también igual, nosotros montamos un operativo de vigilancia a esta persona. Y es lamentable, pero es que es así. O sea, una persona que tiene miedo, que por fin se queda tranquila, y sabes que puede ser que salga, y en este caso ha salido. Y han tocado a mi puerta para que controlemos a esta persona. O sea, estamos hablando que directamente repercute en el ciudadano para que ella solamente, o sea, me refiero para que Irene Montero se eche flores sobre una ley que es estupenda para la mujer, y lo que nos está dando cuenta es que ha metido la pataza al fondo. Es la segunda vez y la última que en este programa, nos quedan muy pocos, vamos, nos queda media hora o poco más, voy a repetirlo, siento auténtico asco. Alfredo, querías decir algo. Daniel Pardial, escarcelado en enero, que se rebajó la condena con la ley del solo sí es sí, de 15 años a 9 años y medio, esta mañana los mozos han advertido que le han perdido la pista. Agresor, violador de 17 mujeres, y escarcelado por la ley del solo sí es sí. Veremos a ver si este individuo agreda a una mujer. Es un depredador. Ese hombre reincide seguro. O sea, no es por nada, es que es simple estadística, es que lo sabemos. Y además es que, claro, si se le ha perdido la pista, porque volvemos a lo mismo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya sea la Policía Nacional, la Guardia Civil, o en este caso los mozos, que son los que están facultados, es que no tienen tampoco capacidad, aparte de que, como bien decís, si no hay denuncia no puede intervenir y tal, pero claro, es que ese fulano, ese individuo, ese caralla puede aparecer por cualquier punto de Cataluña o del resto de España. Y ha podido hacerla ya, ya ha podido hacerla. No ha podido hacerlo ya. No vamos a enterar. Porque muchas víctimas luego lo denuncian, José María, luego lo denuncian por miedo, por auténtico pánico, denuncian a los ocho meses. Lo preocupante es que ya no está localizable, y cuando una persona mala de esa naturaleza no está localizable, es que ha podido hacer algo. Pero lo más grave de toda esta historia es que estos efectos indeseados, que ellos dicen efectos indeseados, estaban en el informe del Consejo General del Poder Judicial, es decir, estaban advertidos, y por tanto nadie se puede llamar a sorpresa que se hayan rebajado estas condenas y que algunos de ellos estén en la calle. Del mismo modo, lo que hemos dicho antes con la ley de vivienda, en el informe del Consejo General del Poder Judicial, se advierte que se invaden las competencias, se ataca el derecho a la propiedad privada y va a provocar ese efecto de restricción de oferta. Bueno, hablamos de esta ley. Como mujer, no creo que haya una sola mujer que se sienta más segura, más segura, ahora que hace ocho meses. Desde luego que no. Además, en algún momento los agresores salen de la cárcel. O sea, durante el proceso de juicio y cuando se dicta sentencia, la víctima asume esa pena que a su violador o a su agresor tiene que cumplir. Lo asume con dolor, porque para ella, o sea, para cualquier víctima, ojalá estuviera, sobre todo cuando son depredadores sexuales, estuviera toda la vida. No es así. Sale, tiene una fecha de salida. O sea, para estas mujeres, que ese agresor salga antes de tiempo, le provoca tal estado de ansiedad, de indefensión. O sea, es que no es una cosa insignificante, es algo altamente preocupante. Había un pila de gente que se ha tenido que marchar a su casa. Sí, sí. De su pueblo. Había mujeres que el agresor sexual, en ese caso, era su expareja o conocido del... Y se han tenido que marchar del pueblo porque saben que queda libertad del individuo. Es decir, no hay recursos legales ni policiales para poder ayudar a esa mujer o protegerla a ese individuo. Porque como esta gente ya dice, ya cumplió su pena y ya es completamente libre. Mira, cuando decimos, como ha dicho Carlos, cuando los psiquiatras y psicólogos dicen que este individuo, este perfil delincuencial, es el que más reincide porque son animales, son depredadores sexuales y como tal, en España la castración química no existe. Solo existe la indefensión química en la cárcel. Si lo pide el reo, pues no pasa nada. No hace nada de nada. Y encima se les beneficia porque hacen cursos de raptación social. Sin más. Pero el distinto animal, cuando sale a la calle, vuelve a pasarles otra vez. Y por tanto, este individuo a 17, no te he dicho cuatro, 17. Y gracias a esta ley, porque claro, las dos magistradas que hicieron la ley, de Podemos, el fin máximo era, rebajar la pena. Es decir, la horquilla de reducción de pena por abajo era hasta dos años. A esta la han reducido de 15 a 9 años y medio. Pues claro, que den explicaciones porque todo el mundo se acuerda de lo que has dejado de hacer. ¿Quién se ha acuerdado a las víctimas? Nadie. Y esa es la pena. Las perjudicadas son las víctimas y a las que hay que proteger esas son las víctimas. Y en este caso a las mujeres. Desde el punto de vista, bueno, y luego si quieres añadir algo también, Carlos, y nos vamos a publicidad. Alfredo, le pregunto al subinspector, al inspector de policía. ¿Hasta qué punto son efectivas dos cosas? Las pulseritas estas, lo voy a decir porque a lo mejor en algunos casos han podido salvar una vida. Las pulseritas y las órdenes de alejamiento. Efectividad real y práctica de eso. Mira, te diré, las pulseritas son las que se han probado con violencia de género. Ninguna mujer ha sido asesinada con pulsera puesta. ¿Vale? O sea que es eficaz. Por lo menos intimida al agresor. ¿Vale? Primera. Nada más que hay, fíjate tú, Eurico, nada más que hay 2.700 pulseras puestas en España. Solamente. Son muy caras, pregunto. No, 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 son muy caras porque se gastan 535 millones en el Ministerio de Igualdad. Que yo siempre he dicho que si utilizasen recursos policiales y recursos como este caso, igual hablábamos de menos muertas. Pero a lo mejor es que no les interesa. Porque por desgracia a la ley en España si la víctima o el abogado de la víctima no pide la pulsera no se la dan. Es decir, el juez de oficio no da. Porque es justicia rogada pero los padres que la pida. Bueno, pues ya, pero si te acuerdas. Te puedo asegurar que una mujer realmente agredida a violencia de género cuando va a juzgar está tan de los nervios, tan hecha polvo y tan desquiciada penal, moralmente, que al final está reventada. Por tanto, solamente se ha aprobado violencia de género y te digo y ninguna mujer con pulsera, tanto ella como él, porque eso es una interrelación entre el que la lleva y la mujer, no ha habido ninguna mujer agredida con pulsera. Primera, no sé cómo va a funcionar con agresores sexuales porque el agresor sexual nunca agrede otra vez a la misma víctima. Es decir, nunca agrede a una... Por tanto, a ver cómo están esta gente tan inteligente, cómo hacen para poner pulseras o a todas las mujeres con respecto a los agresores sexuales o cómo se le ingenian. A mí no me pagan por pensar esto y a cobrar tanta gente mucho más que yo por pensar y cuando suelen pensar piensan con el culo y así nos va. Pero bueno. Segunda cosa, órdenes de alejamiento. Vale. En España, fíjate, la pena por orden de alejamiento tiene más pena que la agresión en sí. Por tanto, nosotros en violencia de género y normalmente siempre detenemos en cuanto hay un acreditamiento de condena, detenemos y hay un judicial y en algunos casos tiene más pena la acreditamiento que la condena por la posible agresión que había en violencia de género. órdenes de alejamiento tú ves... Se presume la reincidencia cuando se quebran toda la orden de alejamiento. A nosotros nos contratan mucho para eso. Precisamente porque hay personas que se acercan y dicen mira... ¿De cuánto suele ser? ¿De 500 metros? ¿De 1.000 metros? Sí, claro. Me pongo la posición del público que no domine este asunto. Sí, 500 metros, 300, 200... Es que depende también. Pero esos de ahí a tiro piedra. Claro, pero también depende. O sea, depende porque si tú, por ejemplo, estás en un municipio rural ¿Cómo controlas tú? Si vive el violador cerca tuya que la pareja de la policía local o la pareja de la Guardia Civil es imposible. El cuartelillo que solamente hay tres personas y un comandante de puestos es que es imposible. Es prácticamente imposible. A mí me he encontrado también de la otra parte cuando hablamos de violencia de género que muchas de las mujeres se apropian de esa ley para beneficiarse y en este caso me han contratado el denunciado que no ha hecho nada. Denuncias falsas. Correcto. Hasta 20, hasta 30. Yo salgo con mis amigos en el pueblo y mi ex me está buscando en los PAPs. O sea, me quiere buscar la ruina. Realmente eso también. Entonces, el tema del orden de alejamiento es una rama de doble filo cuando el punto de inflexión es lo que dice el compañero. Nunca el violador suele reincidir con la misma víctima. Entonces, ¿dónde está aquí la efectividad? La pulsera evidentemente es como ponerle una lapa a un coche como ponerle un GPS a un coche y saber dónde está la persona. Pero no sabes lo que va a hacer. Claro, yo te puedo poner una lapa a ti en un coche y seguirte, pero sé dónde estás pero no sé lo que estás haciendo. El tipo está chichol ya. Yo tengo que estar ahí. Tengo que hacer una fotografía de esa persona. Yo te puedo poner una lapa en el coche y saber cuál es tu patrón de movimiento. Dónde estás. Hacer un histórico de movilidad. Pero luego, si yo no estoy para hacer una foto no voy a saber lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que ahora mismo están todos los violadores en España frotándose las manos esperando que su abogado tenga el papelito para sacarlo de la cárcel. Y ese es el resultado de esa ley. No hay otra cosa. Gracias, Irene. Gracias, Irene. Sinónico, por supuesto. Gracias, Ione Belarra. Gracias, Victoria Rosel. Gracias, Pedro Sánchez Castejón. Y gracias, Yolanda Díaz que también le dijiste y con esto rematamos el bloque que te vas a oponer vas a votar que no a las reformas que se están consensuando y pactando en los últimos días con el Partido Popular para tratar de corregir cinismo del Partido Socialista. Vale, lo que ustedes quieran. Pero para tratar de restañar no de restañar el daño hecho que eso es imposible sino de que no se produzcan más situaciones como esto. Gracias. La PAN. No te olvides de la PAN que también hay que darle con la palabra. Gracias, PIN, PAN. Gracias que estás más preocupada del dedo. Siempre el dedo la calculadora. Porque ya saben que fue PAN la que dijo el otro día que para qué diablo servían las matemáticas estudiarlas cuando con una calculadora y dije yo joder, qué mal pensado soy que llevo semanas pensando que esto del dedo iba de otra cosa y era para la calculadora. Gracias a todas las señoras de Podemos y a Pedro Sánchez Castejón. Último corte de publicidad y regresamos enseguida. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en Parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía, tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Llame ahora al 918-3313 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en juanbravo55 y en naturehouse.es Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética Otelas Duna es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al bar sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable descubran hotelas dunas Gelsen Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Don Sergi Fidalgo Sergio Fidalgo amigo por encima de todo director del catalán punto es y amigo también de los espectadores no solamente de periodista digital de la red de guardia sino también de los intocables de distrito televisión muy buenas noches ¿cómo estás maestro? Muy buenas noches es un placer estar aquí en este foro de libertad y de tolerancia que viniendo de donde venimos es un placer y es maravilloso Oye Sergio por razones personales y de la amistad que nos une te quiere saludar Pilar Castellanos Hombre Maestra Hola ¿qué tal maestro? Tú siempre y lo sabes Oye qué alegría verte Tú sabes que siempre tienes la ventana de la libertad abierta en casa Sí, sí, sí desde luego en Madrid sí bueno no todo Madrid No todo Madrid pero casi que al 99,9% sí es un placer estar ahí con vosotros con gente que tolerante y con gente que luchadora Oye ahora vamos a hablar de ese episodio porque nuestros espectadores a lo mejor no lo están entendiendo en web natural y ahora al final de la conversación con Sergio lo vamos a explicar porque les han censurado un libro algo siempre reprobable vamos a ir por partes que diría ya que el destripador que creo que nunca llegó a existir por eso lo pregunto a Barret porque siempre he tenido esa duda oye Sergi yo sabes que de deportes lo justo digo de verlos por televisión y de entender me gusta practicar solo unos pocos y cuando soy yo el que está en la cancha pero ¿qué te ha parecido esta mañana la rueda de prensa? y ya os desvelo el último asunto que vamos a tratar de Joan Laporta no solamente tiene que ver con el fútbol sino que como hacen siempre en Can Barça en los últimos años o en las últimas décadas lo entreveran todo y ya lo mezclan todo como sois o son tú no porque Sergio es perico de toda la vida Sergio es un impenitente hasta que se muera aficionado y no sé si socio del español pero el caso Enrique de Greira hace mucho tiempo que ha trascendido lo estrictamente deportivo se ha convertido en un escándalo de corrupción de primera división la agencia tributaria por un lado la fiscalía anticorrupción por otro estamos hablando de pues no recuerdo la cifra ahora mismo en 7 años pero una barbaridad 7, 17 o más, más, más 20 años 20 años eso es gracias no, no, no pues hasta el 18 perdón no tienes razón 16, 17 años me sonaba a mí 17 años sí 17 millones de euros pero tenía tenía la duda 7 millones de euros euros son 7 millones 7,3 millones de euros y ha afectado a distintas directivas esta mañana una de las cosas que trataba de hacer Joan Laporta es echarle la culpa a Sandro Rosel y a Berto Meu que bueno que él ya se lo encontró hecho y que además con él esto muy poquito y que además que pues como siempre echando valores fuera y atacando que le resulta un poco sonrojante o algo así ha venido a decir que el Madrid el Real Madrid se persone como acusación particular cuando tradicionalmente fue el equipo del régimen y tal a ver si va a tener que recordarle al paisaje más joven quien fue la primera mujer del señor Laporta y gracias a quien empezó a ser a ser alguien en la vida vamos a ir por partes ¿qué te han parecido las explicaciones a todo esto desde que estalló este caso hace ya algunos meses no había dicho ni pamplona las explicaciones que ha dado esta mañana yo a Laporta bueno primero que no no se ha explicaciones ha sido un mitin cuando tú en vez de aportar datos e intentar poner luz sobre el asunto te limites a decir que la culpa es de anteriores directivas del Real Madrid de Javier Tebas de la Liga y vienes incluso a vender que ha sido una especie de ataque a Cataluña porque ha llegado a decir que ha sido un ataque a Cataluña que hay poderes ocultos que quieren que la catalanidad que representa el Barça en todo el mundo no luzca y que le están persiguiendo o sea no ha sido informativamente ha sido cero los periodistas que hayan ido pues han perdido una mañana porque se podrían quedar perfectamente en su casa haber puesto la radio haber escuchado el show y no hubieran y no hubieran perdido el tiempo por lo tanto no han sido explicaciones y si la verdad si después de todo lo que se ha escrito después de todo lo que se ha desvelado es que hoy mismo ha sido portada en el diario El Mundo hoy mismo el diario El Mundo pues hombre ha revelado como una unidad de las principales consultoras del mundo KPMG avisó al Barça que Laporta elevó un 102% el pago negrera y encima este señor ha intentado echar balones fuera decir que esto no va con él y ha intentado sobrecer otras directivas del Barça 102% de incremento bajo la primera recordemos que Laporta fue presidente hace unos años por lo tanto ahora Laporta dice que no tiene nada que ver cuando sí que tuvo que ver otra cosa que ya ha prescrito eso ya es otra historia pero bueno de esto ha hablado poco la portada del mundo de hoy ha hablado poco lo que ha hablado mucho sobre todo es que hay una conspiración judeo-masonico internacional española malvada merengue perico lo que ustedes quieran para ensombrecer la inmaculada imagen del Barça el Barça lo que no se merece es dirigentes irresponsables como Joan Laporta ponedme la portada ponedme la portada del mundo ya que la ha citado Fidalgo pues ponedme la portada con una información del compañero Esteban Urriteta que la tenéis la tenéis por ahí ahí lo tienes Sergio y a esto es que yo no he escuchado las dos horas de una prensa entre otras cosas porque tenía muchas cosas y mucho trabajo mucho más interesante y urgente que atender de esto no ha dicho nada de lo de KPMG ni nada de esto ahora tiene balones fuera de todo es que no ha sido una rueda de prensa es que ha sido un mítin es que ha sido un mítin básicamente ¿cómo explicarlo? yo sé cuando vas leyendo mira por ejemplo Luis Mascaró que es el director del Sport titula su crónica la porta señal a los enemigos Esteban y el Madrid es que se la han comprado es que se la han comprado la prensa de aquí obviamente se la han comprado ah no cuando has dicho se lo ha comprado la prensa de ahí le ha comprado el argumentario pensaba que te estaba refiriendo a otra cosa también que a lo mejor vaya usted a saber o diga quien sabe hasta en tu medio en el catalán.es vamos a hacer un poco de proselitismo de los nuestros en el catalán.es ponedme ahí Nara por favor los dos pantallazos del catalán.es habéis recogido algunas cuestiones que me decías oye quiero comentar esto porque es que no deja de tener su gracia ponedme por favor los dos pantallazos del catalán.es y si no me lo vas cantando tú Sergi la información que llevabais hoy ahí está el Barça hace descuento en las entradas a los radicales de la plataforma Perla Lengua bueno para la gente luego los amigos de los intocales que no nos acuerden esta entidad de la plataforma Perla Lengua es aquella que se dedique a unos estudios que entre comillas y consistían en espiar en qué lengua hablaban los niños en el patio sin que los padres los supieran metían a gente usted imagínese que a usted un honrado ciudadano que vive en Burgos en Zamora en Marbella en Lugo se entera de que hay unos tipos que nadie sabe quiénes son sin que usted ni los maestros lo sepan se meten en el patio y se ponen teóricamente a escuchar en qué lengua hablan los niños pero bueno usted entra no sabe qué están haciendo allí pues esto lo hicieron para hacer un informe sobre la lengua que se habla en los patios obviamente para intentar decir que se habla mucho español y lo que hay que hacer es hablar más catalán pues estos señores que tienen las subvenciones de todas las administraciones públicas catalanas de todas escandalosas escandalosas reúnen millones de euros entre todas pues resulta que el Barça pues dentro de estos acuerdos que tienen con entidades pues para un partido importante de la Euroliga la Copa de Europa de baloncesto les hicieron un 30% de descuento un 30% que no está nada mal por ser socio de una entidad hispanófoba bueno pues por tanto no es extraño que luego la Porta diga en la rueda de prensa que están atacando Cataluña claro si tus amigos son esta gente o la gente de Omnium o de la ANC que tiene el Camp Nou con pancartas de España es un parestado fascista como les hemos visto en muchos partidos de Champions pues por lo tanto qué vas a decir está meridianamente claro oye Sergi hay una cuestión sobre la que tenemos que incidir que es con la que arrancábamos y que nos parece absolutamente intolerable ponedme el otro pantallazo que tenéis ahí que es una nota de prensa digo en lenguaje interno nuestro de escaleta y tú me vas a ir explicando exactamente qué problema habéis tenido con la librería blanquerna de Madrid yo te lo explico la librería blanquerna de Madrid como saber bueno por si no lo sabéis os lo explico es la delegación del gobierno de la Generalitat en Madrid o sea es la sede digamos que cuando viene Artur Mar cuando viene Aragonés o antes Quintorra o antes Puigdemont y dan una rueda de prensa en Madrid la dan en esa sala que aparte es un centro cultural que monta exposiciones y tiene una librería y montan presentaciones de hecho yo he presentado allí libros y además he presentado libros con personalidades no nacionalistas como Jordi Cañas como el mismo Joan Ferrán que es el autor de este libro que hablaremos hasta la verboa de ella es que la verboa de ella yo la he invitado allí no ha habido ningún problema los anteriores delegados de la Generalitat nos han dejado presentar libros insisto y había delegados muy nacionalistas como Gorkanor que es una persona que a muchos de ustedes les sonarán que es muy nacionalista pues nunca hubo problemas hay una señora que se llama Esther Capella que va de número 3 en la lista de Res Malaga para el Ayuntamiento de Barcelona y ha decidido que este libro no se puede presentar allí y nos han denegado la solicitud con un correo de una línea diciendo que no se puede puedes pensar bueno igual es que han cambiado la línea y ya no se presentan libros de temática política pero es que la delegada esta señora Esther Capella hace un mes presentó un libro que se llama Lawfare que está dedicado a la persecución judicial según ellos de la justicia española sobre el separatismo y el autor es un señor que se descarga republicana que es alcalde de un pueblo que se llama Villasar de Mar ¿qué significa? el 4 de febrero se presenta un libro a favor del Prusés e insultando a la justicia de nuestro país y luego un libro como Mi brazo friki del Prusés que es el libro que queríamos presentar que es un libro satírico e irónico sobre las figuras de hecho bueno lo tengo por aquí me parece que es un libro que lo que intenta es de un ex diputado socialista que se llama Joan Ferrán que no es nacionalista pero que es una persona que vamos que no yo por ejemplo puedo estar a su derecha pero él teóricamente está en posiciones más templadas aunque en el tema nacionalista realmente es una persona muy contundente por eso lo edito en libros obviamente y han dicho que no que un libro que se mete con Pilar Rahola que se mete con Quintorra o que se mete por ejemplo con personajes tan emblemáticos como los astrólogos por la república porque hubo astrólogos por la república catalana si no lo sabían ya le informo pues que ese libro no se puede presentar a la blanquerna y con dos narices nos han dicho que no y se han quedado tan anchos ¿qué vais a hacer aparte de protestar? bueno me imagino que pues no lo sé esto es irreversible cabe que reflexionen y podáis finalmente o si no pues no sé tener el acto en otro sitio pregunto porque no lo sé yo no soy catalán lo poco que sé de Cataluña lo sé gracias a ti gracias a Pilar y gracias a otros amigos pero ¿por qué tiene que ser blanquerna? digo yo también hombre ya sé que tradicionalmente ya lo has explicado y tal y hemos estado allí millones de veces en un montón de presentaciones también con con el bueno de Alejo Vidal Cuadras y con mucha más gente ¿no? pero bueno pues no sé pues oye a lo mejor os podéis ir a otro sitio eso sí denunciarlo y amplificarlo para que la gente sepa cuál es el pelaje de estos sujetos no sé si problema no hay bueno de hecho acuérdate que el libro anterior que presentamos que fue el de Los catalanes y tenemos rey lo presentamos en la Comunidad de Madrid por supuesto que buscamos otro sitio queríamos hacerlo en la blanquerna porque todos los libros de Joan Ferral los hemos presentado en Madrid en la blanquerna y era por seguir la tradición si no nos quieren oye Madrid es una ciudad llena de personas que aman la libertad y la tolerancia frente al fanatismo de Esquerra Republicana y no tendremos ningún problema en encontrar otra sala eso por lo tanto nos duele más que nada por el doble de rasero pero oye que Madrid es una ciudad libre no es como Barcelona por lo tanto no estoy preocupado bueno pues me alegro muchísimo de que así sea y queda constancia de tu denuncia hace un rato ha quedado constancia en nuestro otro programa la retaguardia en periodista digital y también aquí ahora en los intocables de distrito Sergio Fidalgo que te veo te veo en forma no sé si te pasa lo que a mí la vitamina la vitamina D que recibimos a través del sol nos anima cada vez hace mejor tiempecito hay sol y si no fuera por la basura esta del polen que a los alérgicos nos destroza esto nos anima mucho y como te veo animado pues que pases una buena semana pero que estoy seguro de que antes tendremos oportunidad de comentar este y más aspectos informativos cuídate muchas gracias y hasta la próxima hasta la próxima y un beso para Pilar Pilar te ha tocado no sé si quieres comentar algo del Barça que es más que un club es más que un club es que un club bueno yo de fútbol entiendo poco y nada entre poco y nada pero como fenómeno pero como fenómeno el fútbol y el Barça en este caso ha sido utilizado por el gobierno separatista como un elemento también diferenciador y como un elemento de crear conciencia de pueblo en Cataluña o sea esto no es que un club o sea era algo más que un equipo de fútbol entonces era el referente tenemos el español que Sergio nos ha hablado yo era simpatizante simpatizante de qué equipo eres yo siempre decía del español aunque de fútbol lo entendiera pero precisamente por ese porque te daba a ti por saco el supremacismo en esto como en tantas otras cosas exacto para ser buen catalán claro allí te dan carnets de cómo hay que ser un catalán un catalán tiene que ser del Barça tiene que ir a la Muraneta por lo menos una vez en la vida y antes era votar a Pujol y ahora ya o sea luego cogió la supremacía Esquerra Republicana bueno y a los convergentes pues como se pelearon un poquito pues estaban un poco como vistos menos héroes pero yo es que nunca he convulgado con ninguno de esos requisitos o sea que no debo tener el carnet de buena catalana pero si es que esta gentuza y antes lo decíamos y ahora voy a abrir también la mesa es que esta gentuza se mete en los aspectos más íntimos le pasa un poco lo que a la izquierda por eso se quieren tanto de tu vida cotidiana cuando tus nenas eran pequeñas y les hablabas en el parque para darles la merienda después de salir del colegio en español había mamás que te miraban mal esto me lo has contado a mí muchas veces Sí, sí pero solo para acabar una cosa del Barça el victimismo en Cataluña ha funcionado y entonces el club del Barça que es el club del procés pues también utiliza el victimismo también era el club de Franco hace 50 o 60 años y de Samarant y de tal oye, es que yo no tengo libertad para que mis hijos hablen en el idioma del país en español pues te dicen no, no es así estás equivocada o sea, la gente realmente vive una realidad les han convencido de que no pasa en Cataluña esa vulneración y esa conculcación de los derechos de los ciudadanos y de verdad están totalmente alienados y oye a ver si despiertan un poquito y esto que decía de la plataforma para la lengua me siguieron me miraron mi perfil en LinkedIn tengo miedo tengo miedo pero esta gente está muy loca que miraron que llegaron a mirar tu perfil en LinkedIn bienvenido al club yo cerré el otro día mi LinkedIn y esto igual aquí no lo he contado sí, ya no lo sé creo que lo dije el otro día pero no sé si estábamos en Air o fuera de tal porque se me estaba llenando de ratas de ratas y yo no soy perito informático pero hombre me fijo y se me estaba llenando de gentuza y dije fuera porque a mis 52 años dije para qué demonios con todos los respetos a la red social a lo mejor dentro de dos años cuando si parte de la escoria se va de este país pues lo puedo volver a abrir pero se me llenó de ratas o sea que te vigilaban a ti también sí, mira cerré mi LinkedIn por cuestiones bueno cuando estaba en Ciudadanos y tal por cuestiones políticas y lo volví a abrir hace dos semanas y claro como allí es que no toleran la discrepancia en Cataluña no se tolera no hay libertad para expresarte mira la enfermera lo que ha pasado con la enfermera allí un que le dice un interrogatorio de 50 minutos como de la Gestapo o sea dicen utilización del espacio público pero si es lo que hace el gobierno catalán desde hace décadas la utilización del espacio público está claro turno rápido porque no nos quedan muchos minutos José María bueno lo que vivimos con normalidad es el asalto a la intimidad y a la libertad personal y no puede haber nada más grave que manipular a los niños manipular las escuelas adoctrinar con la lengua y por tanto eso es la antesala del nacionalsocialismo ya lo hemos vivido en épocas oscuras de la historia que es tratar de dirigir a las sociedades colectivizándolas y en este caso a través de el nacionalismo y que a veces incluso a través de un club de fútbol se trata de adoctrinar a una sociedad está claro Alfredo ¿qué te sugiere todo esto? cuando hay individuo que preguntan que no tiene un tiene tu mundo culpa menos él esa culpa hasta Frank como he dicho que hace 60 años del Madrid que viene aquí Felipe II y a Viriato bueno pues eso y cuando le preguntan que por qué multiplicó en su mandato hasta por cuatro el dinero a pagar al señor Negreira y a su hijo dice porque se han incrementado las competiciones cuando no ha habido cuatro competiciones más de las que había por tanto digo que a mí como ha dicho Sergio no es un mitin es una no respuesta a nada y poner el ventilador y todo el mundo culpable menos él ha tardado dos meses por tarde y mal así que yo creo que le van a poner a bajar de un burro y ha demostrado la poca capacidad humana para poder defender un proyecto y dar explicaciones al respecto un segundito Carlos te voy a pedir y ya voy a cerrar el proyecto te voy a dar el minuto los dos minutos de oro para cerrar ponme el pantallazo del artículo de Pilar al que se refería hace unos minutos Pilar Castellano lo he sacado de su Twitter porque lo he sacado un poco apresuradamente lo podéis consultar o en el catalán punto es buscando Pilar Castellanos oyendo a su cuenta de Twitter es por su bien y ahí recuerda lo que narras es precisamente hablas de estas cuestiones exacto y además es que es algo real lo que sorprende es que no es ficción esto ocurre y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo y es intolerable y hay esperanza bueno tú hace muchos años que vives en Madrid como es sabido pero hay esperanza hay yo quiero pensar que sí pero a veces que lo veo muy negro porque porque es que es tal esa lluvia fina descargada sobre los ciudadanos catalanes que realmente tienen el cerebro o sea a ver como de comido es que comido adoctrinado es adoctrinamiento y luchar contra el adoctrinamiento es muy difícil es muy difícil don Carlos García Barret le doy a usted los dos minutos de oro para rematar bueno yo lo que puedo decir es que tengo yo tengo familia en Barcelona de hecho mi abuela paterna de apellidos Puch Arán no mi apellido es inglés por parte de madres inglés pero sin embargo yo tengo familia mi abuela por parte de padres Puch Arán de apellido o sea que son gente de Granoyers y es verdad y además la palabra la que ha dicho ella esa lluvia fina o sea es que es un martillo pilón que donde vayas socialmente te excluyen porque ya te miran mal o sea directamente tengo muchísimos amigos en muchos sectores que es que a ver me hablan siempre de la suerte que tenemos aquí que tenemos una total libertad aunque yo evidentemente en Barcelona siempre ha sido una ciudad súper homopólita muy avanzada para todo los habitantes para muchos pero cambió desde que entró este gobierno en Barcelona que empezaron a cambiarlo todo entró Colau que parecía que iba a ser la salvación de aquello y ahora pues nadie la quiere y evidentemente están todos agobiados tengo muchos amigos que se han bajado a vivir a Madrid que han montado aquí sus empresas y que están facturando incluso fuera de España porque están allí totalmente aplastados o sea es increíble esperanza yo lo veo muy negro yo lo veo muy negro última última porque se lo pregunto y a lo mejor en esta mesa yo creo que no se lo he preguntado nunca pero Pilar Castellanos que es socia fundadora de la Sociedad Civil Catalana 30 segundos y nos vamos bueno pues estuvo en la cocina y hay muchas más personas lógicamente de aquellas dos grandes manifestaciones que en octubre de 2017 sacaron no fueron dos domingos consecutivos pero un domingo y a los 15 días o las tres semanas a un millón de personas y después en la segunda otro millón de personas a las calles de Barcelona una cosa que ni habíamos visto jamás ni podíamos imaginar ni por asomo que fuera a ocurrir Pilar no es que lo viviera digo sino que además estuvo en todo el aparataje de cómo se gestó todo aquello eso hoy en día lo hemos hablado tú y yo muchas veces Pilar sería muy complicado de nuevo sí sería bueno tampoco se puede tensionar constantemente a la población es cierto aquella es una situación claro fue una situación muy puntual fue muy importante para la ciudad de Barcelona especialmente pero para toda Cataluña porque se rompe eso que llamamos la espiral del silencio porque es cierto que cuando hablaban los separatistas quien no es separatista callábamos muchas veces callábamos pues porque lo que tú has dicho esa exclusión social existe entonces un poco callas cuando llevas al niño al cole pues para que no le señalen callas cuando vas al médico y te dicen a mí esto me pasó a mí me dice una enfermera oye y tú por qué no hablas catalán que es el idioma como de la élite ¿no? dices pues ese tipo de cosas existen y callas y no dices mira y vas callando porque no están en el mundo están solamente en Barcelona y fue una ruptura de ese silencio y o sea seguimos y siguen allí desde Cataluña denunciando gente como Sergi Fidalgo desde el catalán muchas personas siguen arriesgando incluso sus puestos de trabajo o que no reciban subvenciones de la Generalitat o que parte de su familia les haya dejado de hablar o de sus amigos exacto exacto y por ejemplo tú cuando dices tengo apellidos catalanes yo no María del Pilar Castellanos Castillo pero soy tan catalana como quien tenga 200 apellidos catalanes dejemos de preguntar cuáles son tus apellidos de dónde vienes de dónde no porque eso es hacerle el favor a ellos claro es tres española no hay más está claro pues hasta aquí hemos llegado don José María García secretario de vivienda del PP de Madrid muchísimas gracias y espero volver a tener la oportunidad de verle por aquí esta es su casa ojalá cuando usted quiera Pilar Castellanos gracias un placer hasta la próxima Alfredo Perdiguero que te voy a decir hermano que esta es tu casa y vuelvas cuando quieras gracias Carlos García Barret te digo lo mismo hasta la semana que viene o hasta cuando tú quieras gracias también a todos ustedes a todos vosotros mañana martes 18 más y mejor hasta mañana que nos vemos en el próximo Gracias.